Me va a tocar peinar a la Primpi aquí dormidita Vámonos Ya se lo robaron ¿Con quién voy a ir yo? Sí, ahora vamos a Universal ¿Vale? 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 No creo que no venga ¿Cómo se nos va a olvidar la carriola? Miren, aquí viene la chaparrita Cargada ¿Vale, mami? Dile, es uno, dos, tres Llegamos Llegamos, vamos a formarnos en las taquillas Vente, mami Miren, qué bonito Miren Miren, rentamos un carrito porque la Primpi iba a andar de la tosa que la cargaramos, se nos olvidó la carriola Ya estamos aquí todos Miren, nos vamos a detener un ratito aquí a ver el robot Miren Está bien bonito, siento que ando caminando entre los sets de las películas Miren Vamos a entrar aquí, miren Miren Está bien bonito Miren, ya estamos aquí adentro Hacemos unos lentes Hacemos unos lentes Hacemos unos lentes Para... para entrar A ver papi, póntelos ¡Uy, qué guapo! Ahorita pasa el trencito Miren, nos vamos a subir a uno de esos Ahí van Ahí viene nuestro turno Póntelos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Verdad que es como una ruta, amigos? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué tal amigo? Chidote Otra, otra, otra No manchen, está bien chido Parecía que estábamos adentro de la película Bien padre, ahora vamos a buscar a los demás Vamos a entrar aquí al de Fast and Furious Mira que no se vale grabar Ya estamos aquí ahora, nada más tenemos que esperar que avance la fila Iker vino con nosotros Allá vienen los demás Aquí estamos, vamos todos juntos Con pegados Hay que esperar nuestro turno Ya andamos aquí afuera El juego de Fast and Furious Sí está chido, pero está muy corto Como que le hizo falta un poquito más de tiempo Porque como que nomás no se emocionó Y se acabó Pero está bonito y no dejan grabar Por eso no les grabé ¿Es que no papi? Vamos a buscar a los demás Ahora vamos a entrar aquí en el Como escenario De Harry Potter Miren que bonito Ahí arriba Dice ahí que es un dragón Yo le veo como una gárgola No sé qué sea Aquí estamos todos poniéndonos ¿De acuerdo? ¿Para dónde damos? ¿Para dónde jalamos? Vamos a recorrer un poquito aquí Dicen que este dragón saca fuego Vamos a ver si es cierto Aquí me voy a esperar un ratito A ver si es cierto que saca fuego Miren, se distingue Quienes son fanáticos de Harry Potter ¿Si ven ahí? Vamos a seguir caminando Porque creo que no avienta fuego Se descompuso o algo Porque ya nos desesperamos No, ya empezó a llover Mala suerte Pero solo chispitas No está lloviendo una lluvia muy fuerte Vamos a esperar a ver si se calma un poquito En eso vamos a buscar qué comer Aquí todos Pero como quieran Y con la lluvia la gente se raja Miren No, andamos igual Las mismas Ya encontramos lugar para comer Aquí mero Pero vamos a esperar A ver si nos dejan entrar Vamos a tener que subir hasta allá arriba Porque es donde hay lugar Todo aquí al menos está lleno Y vamos a cargar con el carrito este Porque si lo perdemos lo tenemos que pagar Entonces ahí venimos Aquí mero Ahí vienen todos Por fin Por fin Por fin Bueno pues ahora sí Panza llena Corazón contento Vamos a seguir el camino Caminando mami Porque ahí viene el carrito Vámonos Eso es real good Yeah Hey Come on What you got a fry Baila leprin Baila leprin Baila leprin Baila leprin Bueno pues encontramos una fila Que no está tan larga Es de 35 minutos Pero en la mayoría de los juegos No dejan grabar Ya nos toca Es nuestro turno Miren por ahí entramos Este juego estuvo chido Ahora vamos a buscar a las bendis Vamos a ir a ver si Iker gana algo Iker le atinó a una Miren Le dio una pelota Aquí están Los otros niños también queriendo jugar Se quieren ganar un peluchito A ver, ahí va Ay, casi Ay, no mames Ahí va, ahí va Vamos a caminar un ratito Para bajar estas calorías Ya vamos de regreso Aquí por donde entramos Miren Este camino es por donde Pasamos al principio Ya vamos de regreso Pero Va a haber un desfile A las 5 y media papi Va a haber un desfile A las 5 y media Como de shows Y a ver si vamos Porque la prim ya se quedó Bien dormida Un desfile donde pasan Como personajes Carros De las películas A las 5 y 30 Ajá, a las 5 y 30 Así que ya lo vamos a ir No, todavía no Pero vamos a andar aquí Un ratito más Creo que vamos a ir A subirnos a un juego Pero no sé a cuál Ese no ¿Cuál? Es el Ah, yo me quiero subir a ese papi Pero ahorita ando Pero bien llena Miren, miren, miren ¿Qué chido? Vamos a subirnos a ese No ¿Sí? No Sí 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 No me acuerdas de la otra vez que fuimos No me acuerdas de la otra vez que fuimos en el pizza ¿En qué? En la pizza donde me Sí 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 Que te ibas persinando ¿Verdad? ¿Te dieron nervios o miedo? Miedo Vamos a rellenar nuestro botecito Miren, estos botecitos los venden Y tú los puedes rellenar en cualquiera de estas como tienditas Con lo que tú quieras Tienes que comprar el vaso Y ya puedes rellenar este Refresco o agua Donde tú quieras Ahorita ya vamos al baño Pero dile a la señorita Que si por favor te lo llena de agua Ya salimos Nos fuimos a subir al juego de la momia Y miren, yo creo que es mejor O casi igual que el de la roca Al que no me subí Y no me dejaron entrar con cámara Ni con bolsa Ni con teléfono Pero si a ustedes igual que a mí les gustan los juegos extremos Tienen que ir a la momia Y bueno, a la roca que no pude subirme ya después Nos formamos durante 70 minutos Y el recorrido del juego dura 5 minutos nada más Pero bueno, ya Ya empezó el desfile Miren, como este juego Miren, como este juego tu pizza mamá, ay patrona muérdele sad ay Prince ya Prince it's the most wonderful time a big ear Merry Christmas RIP 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 ¿Te gustó? Sí. Sí, mi amor. Miren, aquí saliendo de la tienda de la momia, yo me enamoré de estos llaveros. Pero ahora no sé cuál quiero. Miren, estos están llenos de brillitos y ya saben que yo amo esto. Yo creo que este rosita. Miren qué bonito. Sí, yo creo que me voy a llevar este. ¡Yay! Vámonos. Ahora sí, porque creo que ya me dejaron. Ya todos nos vamos porque ya está haciendo mucho frío, ya se acabó el desfile y pues ya está oscureciendo. Entonces, vámonos. La neta, solamente me regresé porque sí me enamoré de este llavero. Ya se los enseño en la casa porque necesito casi casi irme corriendo. ¡Vámonos! No inventen, miren. Yo pensé que ya todo el mundo se iba y la fila de los Minions está... Esta fila nunca se hace chiquita. No sé cuántos minutos tengan que esperar. A ver, ahorita me voy a fijar si se ve cuántos minutos hay que esperar en la línea. Santa María de Dios, 65 minutos de espera en fila. ¡Uno! Vámonos mejor. Bueno, aparte ya vengo aquí sola. Hay tantas tiendas a las que me hubiera gustado pasar, pero... La neta, preferí andar en los juegos. Divertirme. No comprar. Porque en las tiendas a mí se me puede ir el día entero. Y de verdad, ni siento que pase el tiempo. Vean qué bonita ha visto. Se ve todo bonito. Miren. Miren. Me pidiendo que voy a ir al baño porque... ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Dos horas? Aquí me estaban esperando todos, no manchen. Pero bueno, ahora sí ya estamos todos juntos. Ya nos vamos. Miren la prim, patrón. Va bien patrón aquí en Comoya que la llevan cargada. Nosotros ya vamos bien cansados, ¿verdad, papi? Pero, ¿te divertiste o no? ¿Like? ¿Volverás a venir? Sí. ¿Sí? Ya todos vamos bien fatigados. Claro. Primeramente, Dios, tenemos que ahorrar. Y si Diosito nos va a salud, podemos venir. ¿Cómo ves? Sí. ¿Sí? Porque no empezamos a vivir aquí en Comunidad. Ay, no. Está más lejos de México, papi. Una hora después... Oigan, y pues miren, terminando del paseo de Universal, venimos bien cansados, bien fastidiados, bien desvelados. Ya nos queremos ir a dormir. Pero tenemos que pasar a Walmart porque nos hacen falta cosas para desayunar, para que los niños cenen, para no estar comprando todos los días en la calle. Porque, bueno, a mí en lo personal, la neta, la comida de la calle sí se me antoja de vez en cuando. Pero todos los días, de verdad, que ya hasta me asquea. Entonces, quiero pasar por algo para desayunar mínimo y cenar ahí en la casa. Y no sé si vayamos a comprar algunas cosas para la cena de Navidad. O vayamos a comprar, no sé. Pero bueno. Como ahorita está lleno de gente, hay un chorro de gente. Son compras de locura. Tuve que salir a conseguir un carrito porque adentro no hay ni uno. ¡Hazte a un lado, mamá! No hay ni un carrito. Me fui hasta bien lejos. Y por fortuna sí conseguí uno. Entonces, aquí vamos. Vean qué locura de gente. No manchen. Pueden creer que está la fila hasta aquí. Estamos hasta atrás de la tienda y la fila da vuelta a la tienda. No inventen. No, hombre, yo ya me vine a formar. Y que mi marido agarre lo que quiera agarrar porque yo me voy a quedar aquí apartando el lugar. Porque si no, nunca vamos a salir. ¿Una hora después? ¿Cómo? No sé, pero salimos. Salimos vivos. Ahora, hay que esperar a los demás. Que nosotros no traemos nuestro carro. Andamos en otro. ¿Extrayó mis friches de la casa? Sí, mi amor. Miren, ahí se va a quedar mi marido. Y yo, por mientras, quiero darme una vuelta aquí en lo de Disney. Porque con el teléfono ya no alcancé. Miren, se me apagó. Hay cosas bien bonitas. Miren, por ejemplo, aquí venden orejitas de diferentes. Miren, con el moño rosa. Con el moño rojo y con lentejuela. Todas negras. Tienen un pasillo entero de puros, purititos, llaveritos e imanes para el refri. Todo está hermoso. Hay pijamas, playeritas y las pueden personalizar como más les gusta. Miren, aquí hay pijamitas. ¿Qué es esto? Oh, son álbums para fotos. Sets de lapicitos con su libretita. Como cosas de papelería. También todo de Disney. Disney. También hay... Este, ¿cómo se llama? Vestidos. Más playeras de las princesas. Todo, todo de Disney. Yo no sé ni qué ver. Miren, aquí hay sudaderas. Estos vestidos que la print ya tiene. Tiene este de encanto. Tiene... Tiene este de Frozen. No es que la print ya tiene todos los vestidos. Sí, no, este creo que no lo tiene. ¿Este de cuál es? Me encanto, pero yo no conozco los personajes de esta película. Este sí lo tiene. Hasta prende, tiene luces. También hay boinitas. Aquí hay cangureras. De Frozen, de las princesas. Hay bolsitas de estas como para el mandado. Hay mochilitas. Mochilitas de estas como... Como más ligeritas. Ay, no, todo está tan hermoso. ¿Cómo se me fue a pagar? Bueno, es que con el teléfono pues desgrabe todo allá en los parques. Y se me acabó la pila. Dos veces lo cargué. Pero ahorita ya de plano ya está muerto. Ya no prende. Todo este pasillo es de tazas. Vean esta qué bonita. Me encanta. ¿Cuánto cuesta? Es que casi nadie atiene precio. Ah, no sé. Bueno, pero es que está muy en general y hay algunas cosas que no coinciden. Miren todas las tazas. Miren. Todo está bien bonito. Ay, pero hasta da huevo para volverse a formar. Miren, estos botecitos son para el jabón del baño del jabón de manos. Este porta cucharas para no ensuciar la esposa. Ay, vean este qué bonito. Ay, no, yo quiero todo. Pero con estas filas se me quitan las ganas, la neta. Vean este. Aquí frente a las tazas están los termos, los botecitos para el agua. Ay, no, está todo bien bonito. Miren, acá está ya lo del baño que son toallas. Sigue más botes para el agua, portarretratos, platitos. Más accesorios. Miren, este marcianito yo no lo conozco. Sé que pues es una película, pero yo no he visto la película, la verdad. Miren, aquí ya hay de los superhéroes, de Avengers, Capitán América. Ya un poquito más poquitas cosas de películas. Así como menos clásicas, podría decir así. Uy, ya se terminó aquí. Y aquí empieza todo lo de Navidad. Ay, no, todavía hay más recuerdos. Ay, no, es que esto me vuelve loca.